con nosotros muy buenas tardes amigos televidentes bienvenidos a fiebre deportiva esto es número uno en deportes desde el 2001 ya estamos en el 2023 nos vamos rumbo al año 22 de este programa y de manera especial queremos hablar de la copa de campeones ayer estuvimos presente en la conferencia de prensa donde se anunció todo se dio a conocer cada detalle de que se va a estar celebrando desde el día primero hasta el día 5 de febrero y ahí están los delegados de los equipos que estuvieron presentes incluyendo a nuestro buen amigo y hermano héctor castillo héctor en representación de san francisco de macorís en representación del club san martín de porres ahí está precisamente kelvin cruz encabeza el comité organizador de este evento copa de campeones el patrocinio de van reservas el presidente tres millones y medio puso el presidente de la república para este torneo que dura cuatro días ya usted sabe el ise y también ayer bueno pues consiguió la victoria número 3 apoyado en el bate de jorge alfaro y el bate de sergi alcántara hoy hablamos de lo que podría ser el final de esa serie avanzan en buen ritmo los trabajos de remodelación del estadio jose briseño esto es en puerto plata esta gente quiere jugar pelota el año que viene va a ir reconoce a los warriors de golden state la tradicional visita de los campeones a la casa blanca donde fue lebrón porque dice que no le agradaba el tema de locotron de donald tron y se enfrentaron y todo yo él envía los 41 puntos por fila de esas que le ganaron a los ángeles clíper cuba caliente para el clásico del mundo está hablando muchísimo con los astros de houston buscando jugadores y bueno hablaremos un poquito también de la fórmula 1 que se va a estar corriendo el jefe de china habrá 23 carreras en el 2023 algunas informaciones locales también de mucho interés en fiebre deportiva y por supuesto vamos a dar la saludaria vale la buena tarde a riquelmi rosario celestino mi compañero y mi buen amigo está conmigo como siempre que bueno acompañarte si para mí es un placer siempre y bueno compartiendo contigo verdad hoy este miércoles cargado de informaciones deportivas gracias nada más y nada menos que a van reservas el banco de todos los dominicanos más de 80 años y estamos hablando de un gran tiempo rumbo a un siglo al servicio de nuestra gente y también al servicio del deporte en toda la república dominicana ahí está van reservas bueno está más reservas más de 80 años ya en el corazón de este pueblo miren yo quiero antes de continuar con el guión tradicional presentar la actividad que habíamos anunciado el pasado fin de semana esto tiene más de un mes ya preparándose pero oficialmente se abrieron los cupos el pasado domingo y debo darle las gracias a todas las personas que han dicho presente nosotros iniciamos este proyecto esta charla con 50 personas disponibilidad para 50 porque tendrán además de lo que será el encuentro la charla por ser un brindis y unas carpetas que serán entregadas con un material y todo y por lo tanto el tamaño del local y eso está full definitivamente agradecer a todas las personas que han estado inscribiéndose que han confirmado y por supuesto hay hay otras que no no van a estar porque no hay ya no hay espacio pero tendremos la oportunidad más adelante en sm learning que es precisamente una empresa que se va que ya se está preparando en la capacitación de las personas está preocupándose por la capacitar a las personas en diferentes áreas en este caso el tema del próximo viernes será cómo tener éxito haciendo lo que amas y yo creo que es algo genérico que nos va a permitir compartir algunas anécdotas incluso con las personas que estén presente ahí que también la vamos a estar escuchando y aprendiendo de ellos será el próximo viernes a las 6 30 de la tarde ya todo está listo para estar en el salón de eventos de nuestra buena amiga mayra dios mediante en san francisco de macorís abrazo muy fuerte quiero agradecer a los patrocinadores específicamente y especialmente señalar y resaltar agua rosa una salud hermosa va a estar con nosotros en este evento gracias a mi buen amigo eduardo de los santos y a toda la familia a la empresa de agua rosa y de igual manera pues debo destacar el patrocinio el apoyo que tendremos además de agua rosa también de dm master pollo y mi buen amigo elvis alberto presente en este evento de capacitación para las personas completamente gratis el evento pero nosotros vamos a estar cubriendo todos los costos que va a generar esta actividad vamos a saludar a doña felicia ya viene con el café del lloma lloma repostería café lloma en contuy lloma en san francisco de macorís lloma es generación tras generación tu mejor decisión por mucho mis buenos amigos allá en lloma super centro generación tras generaciones tu mejor decisión doña fela así le dicen aquí los compañeros de trabajo a nuestra buena amiga nuestra queridísima doña fela que llega más temprano que cual que yo más temprano que ricky no pero más temprano que yo cada una de las tardes a este programa muchas gracias yo me la bendiga mucho la cuide la aleje de todos los malos si la mala persona aquello que se pintan de ovejas y son los son los lobos los lobos pero los lobos no tan feroces porque tienen años siendo lobos y no pasan de ahí no se han comido la primera ovejita es que no se quitan la careta no se han comido ni una ovejita son lobitos chivito jarto de juego tú sabes que ya está prácticamente todo listo para el primer el primer torneo de campeones la copa de campeones que se va a estar disputando también la copa van reservas y de esto hemos estado hablando de estos últimos días sobre los equipos las ciudades yo explicaba ayer que es para que la gente pueda entender un poquito mejor es algo parecido a como se hace en la serie del caribe o sea una un torneo de clubes campeones obviamente verdad representando a cada una de sus ciudades aquí tendremos a san francisco como el cruz amartín estará representando por la capital estará bameso también el jeuge por santiago el cluchola estará por el equipo de las romanas lo correcaminos por puerto plata y así sucesivamente también a estar a la vega con parque hostos san cristobal también son ocho en total verdad dividido en dos grupos de cuatro y ahí está kelvin cruz que es el alcalde de la ciudad de la vega quien es también el presidente del comité organizador pedro botellos que es un diputado muy conocido por el tema de la fp por ciento y la cosa él es el presidente o quien se encarga del club chola por allá el representante de la romana y héctor castillo de san martín lo correcaminos la parte baja que lo mencionaste jeuge y va meso están en grupos diferentes se puso así se rifaron por nivel va meso se rifó en qué grupo está y por ende donde cayó va meso entonces el otro fue jeuge después se hizo lo mismo con el chola y con el equipo de san cristóbal y así se dice san francisco de macorís cae en el grupo b en el grupo con puerto plata me parece que estamos junto con la romana y también y con el equipo de el va mes lo corre camis y san martín correcaminos va meso y chola y el chola entonces bueno del 1 al 5 de febrero el ministro de deporte está cubriendo los gastos de hospedaje y los gastos de logística de transporte el presidente de la república a través de kelvin cruz apoyando a kelvin cruz pues tres millones de pesos 250 mil hierro para cada equipo para la preparación que lleguen tranquilo allá ese dinerito es para que yo me imagino para repartir solo los muchachos ahí los ejecutivos de cada equipo 500 mil para el equipo que resulte campeón también o sea que 500 mil hierro que fue entonces el presidente de la república también a través del ministro o sea que si esa actividad ha comenzado muy buen pie mucho dinero de incentivo y básicamente se explicó que por ejemplo aunque juan miguel suero fue campeón en la vega con el equipo del parque hosto que también está en ese grupo bueno pues no puede jugar juan miguel de la vega pues tiene que jugar de santo domingo que es un refuerzo porque si su asociación su jurisdicción el equipo es alto domingo tú no sabes que va a tener un super equipo porque pueden hacer una una selección de jugadores si el 50 por ciento pero no te interrumpa estuve leyendo sobre las informaciones que se dieron ayer que fue la rueda de prensa precisamente la mañana el 50 por ciento tiene que ser de roster que tuvo con el equipo cuando ganaron y el otro 50 por ciento puede ser también de jugadores 66 parece de la provincia de la misma asociación de la misma asociación del equipo y seis jugadores de fuera así es por eso aquí por eso aquí ustedes pueden observar que ya bueno ya están practicando los muchachos los de aquí son el coreano si hay una vista daniel hacer andy y el mellito cuál es andy andy y cual no vencito peludito andy monedro andy monedro está de blay y luisman policía y policía luego son siete refuerzos que hay pero es lo mejor que tenemos en san francisco si se va lo mejor para allá y con todas las buenas vibras de este equipo que ya escuchó gente deseándole 0 y 3 gente que realmente está relajándose de esa vaina feo como tu equipo no importa el nombre del equipo que te va a representar el equipo que se ganó ese derecho para representar a san francisco en esta copa de san martín entonces máximo gómez va a tener a sus principales dos jugadores santana tendrá sus principales dos jugadores a bueno bernie duarte está invitado en ese grupo también del duarte la rabia está por san vicente entonces como que que uno de esos clubes que no es el que va a representar a san francisco esté diciendo cosas de gente de cerca gente que son directivos gente que son son realmente bellacos porque desearle un 0 y 3 a un equipo que realmente no tiene la profundidad que va a tener geogé que va a tener bamesos que va a tener otros equipos porque en esos pueblos hay un material que precisamente moca también está se destaca mucho pero usted no sabe basta richard ortega al frente de ese equipo y richard fue el dirigente que más ganó en el 2022 el tipo que tuvo a no hay moca ganó en la vega no aquí ganó en villarriba armen puerto plata definitivamente es un equipo es un dirigente que tiene la capacidad de conocerse grupo y que puede darnos a nosotros un buen resultado clasificando por grupo de los cuatro clasificando se van a enfrentar un juego cada equipo en el grupo son tres juegos los dos mejores van a avanzar las semifinales y los dos mejores de esos dos a la final del 1 al 5 de febrero el 1 2 y 3 es la preliminar de grupos el 4 la semifinal y el 5 la final así es tenemos una llamada señor director a nombre de la asociación duarte de ahorros y préstamos siempre adaptados a tus necesidades en san francisco y también en toda esta zona yune porque nos hemos expandido también ahí está el mega ahorro más adelante vamos también a hablar un poquito más de eso tenemos una llamada saludos buenas tardes de comandante buenas tardes en ese evento muy bien no yo pensaba que el hombre se iba a ir por el jugué ahí también por cdn cdn va a transmitir cuatro juegos diarios durante la preliminar y todo el evento completo como siempre mi buen amigo en las guaranas un embajador allá en esa especial de municipio laborioso donde yo estuve ayer después que llegué a santo domingo fui a las guaranas tuve una reunión muy buena por allá con dos dirigentes muy conocidos y trabajadores incansables del baloncesto de esa comunidad de las guaranas y pimentel dice rafael uribe que este torneo no tiene la mínima intención de competir con la lnb no es que uribe está claro uribe sabe primero la estructura de la liga nacional de baloncesto es una estructura muy diferente privada este de clubes aquella es de dueños entonces son cosas distintas donde la inversión el tiempo y todo es diferente y no sería justo tampoco porque aquí como que sabes mira yo yo te voy a terminar con ese comentario no quería meterme en vaina pero por ejemplo el mundo está lleno de gente que no piensa y gente que piensa pero lo que pienso son menos somos son no sé no sé yo pienso no pienso y cuando tú tienes una vaina que está funcionando bueno pues dale palante mantendo dale soporte mantenimiento que se yo cuando otra persona piensa en un proyecto que es lo mismito que lo que tú tienes lo mismito por decirlo de una manera muy clara normalmente eso no termina progresando pero qué ocurre estamos en un mundo donde a veces hay necesidad por la cantidad de gente en el tema de baloncesto de uribe son cosas distintas no no es el mismo evento un evento de clubes de cuatro días que puede ser más adelante de más clubes de más tiempo pero la liga nacional de baloncesto una estructura del 2005 que está creada y que está apoyada y patrocinada por sus propios dueños tú me estás hablando a mí que don samir se pone ahí 20 25 millones de pesos para que san francisco tenga un equipo de baloncesto cada año esa vaina no la va a ser la federación ni la va a ser ningún club obviate de eso soy imposible que que cuál es de los patriotas de los clubes va a buscar 25 millones de pesos para nada entonces al final eso no es eso no está en discusión la federación tiene un proyecto diferente al proyecto de la nb pero por ejemplo te voy a poner otro caso que a mí me ha agradado me ha agradado porque yo entiendo que así como hay más programas de deportes que no debo ser yo solo que no debe ser este programa solo en el transcurso de los 21 años que tiene este programa del 2001 hasta la fecha yo he visto debutar revisto inaugurar y he visto salir más de 25 proyectos de televisión deportivo y de radio porque esta vaina no es una fiebre aquí hay un costo aquí hay una voluntad aquí tiene que haber inclusive hasta el la actitud de levantarse y prepararse para venir aquí si no te cansas y siempre la gente tiene sueño un programa y tú verás yo a tomar todo el mundo bueno poderle para adelante tenemos 21 años esperando que llegue el que me va a tumbar sin embargo yo no estoy pensando en esa vaina ojalá aparezcan cuatro más porque así habemos más informaciones deportivas donde hay tanta actividad deportiva hoy yo no hablo de algunos deportes la nba la menciona riquelme de vez en cuando que pongan un programa de deportes que más que hablen de nevejada de boxeo vamos a darle carácter a esa vaina sin embargo vi ayer ayer lobby ahí terminó el comentario de la cantidad de cosas que se pueden hacer iguales que puede funcionar otro programa ahora por las redes sociales youtube la gente hace programa y un día tiene que yo cuánto vivo al otro día no lo ven ni su mamá porque eso es así igual que aquí en televisión un día no está viendo lo que pasa que usted tiene 21 años esto ya es diferente esta estructura es distinta esto no es lo mismo con una fiebre esto no es un invento riquelme que es el compañero que tiene tres años y medio aquí saturno un invento que yo todos los días voy a traer una gente a lo loco porque no es una fiebre nada más el nombre de llamas y ahora tendremos dos eventos colegiales de baloncesto eso no está mal no está mal porque porque hay muchísimos colegios y en el evento que por ejemplo organiza anthony reyes no participan todos por la razón que tú quieras no participan todos y mientras más actividad tengan los niños los jóvenes y los adolescentes de los colegios las escuelas tanto privadas como públicas tendremos mejores atletas al final del camino cuando termine sus años de escuela tendremos mejores atletas de baloncesto porque hay más oportunidad ahora bien que ocurre con el tema de los eventos los eventos sobre todo esos eventos de colegio y la escuela cosa tienen un norte desarrollar desarrollar mental y físicamente a esos niños a esos jóvenes o a esos adolescentes cuando nos desvinculamos de ese norte que sea el principal y ponemos el secundario como primario que son los cuartos que se buscan la gente haciendo los torneos de la escuela y que realmente los líos del mundo porque cuatro ahí entonces la vaina se va y va a ir jodiendo porque tú estás hablando de escuela educación esas cosas son delicadas pero antes ni tiene que yo cuantos años se ve se faja la trompada o no se faja la tera termina su evento él lo termina su evento lo comienza y lo termina y san francisco usted me puede decir que no le agrada el evento o anthony y él tiene un lleno en el evento día menos que otro y usted sabe lo que significa llenar una cancha de gente eso no es fácil entonces lejos de echarle vaina a un joven que tiene intención de hacer un trabajo y los trabajos generan dinero entonces no tiene nada de malo que él genere un trabajo como ese y que gane un dinero de eso se trata que cumplir con sus cosas y que reciba porque si fuera que él tiene que meterse la mano en los bolsillos para hacer un torneo cada año que busque un millón de pesos pues entonces tiene sentido porque él no es político él no es funcionario de este país entonces ahora tenemos a a Angel mi buen amigo Angel de San Martín y Manuel Gómez tienen otro proyecto de escuela y de colegio lo vi ayer bienvenido el proyecto y que metan mano y darle todo el apoyo que se necesite también para que ese torneo termine y comience bien ese es mi comentario porque aquí tenemos la mala costumbre de que si tú tienes una colbata roja yo me voy a comprar una colbata roja porque yo creo que todo lo que tú has conseguido es por la colbatica roja y no es así pero esos eventos que generan oportunidad para los jovencitos practicar baloncesto y que se haga de una manera correcta bueno pues vamos a darle la bienvenida a esos proyectos no hay que ponerse ni en contra ni ponerse bravos no aquí inaugura un licor de todo aquí otro allí otro allí otro allí allí una vaina de beber cerveza allí otra allí otra y así por el estilo y todas venden cerveza y todos venden alcohol y todos venden lo que vendan yo entiendo que debemos dar la oportunidad a todo el mundo y nos vamos a aprovechar ahora y entonces y hacemos la primera pausa comercial para cuando regresemos a hablar de béisbol dominicano señores la serie final que podría terminar hoy dado caso de una victoria azul y también los trabajos en el estadio de Puerto Plata van bien adelantados están trabajando fuerte en la reparación la reconstrucción del estadio José Briceño en Puerto Plata y las imágenes son impactantes de manera positiva porque van muy rápido los trabajos que se están realizando por allá en la novia del Atlántico hay una brigada fuerte trabajando en ese terreno fíjate muy bien eso está adelantadísimo te parece a Michele sí, sí, parece otra cosa eso está en Puerto Plata amigos y estuvo abandonado durante muchísimos años el José Briceño de Puerto Plata sabe Junior que hablando de otro tema antes de aterrizar con Béisbol se jugará a ver pelotas yo creo que no pero cuando el año 2023-2024 ahí está que viene ahora yo creo que el 2024-2025 se puede pensar porque además del estadio es muy pronto se necesitan otras cosas primero aprobar la franquicia que no debe ser una deben ser dos una de este lado una para el sur digo yo aunque mucha gente quiere otra en la capital yo no sé para qué ya hay dos pero en la capital hay de los estadios que menos entero en Santo Domingo tomando en cuenta la cantidad de personas cuantos millones de personas deben llevarse los equipos para allá pero no otra franquicia creo que debe ser por aquel lado ¿cuántos millones de personas hay en la capital? cuatro millones cuatro y medio sin contar con la historia y el Quique ya lo vemos a veces lleno a veces vemos un Quique ya lleno el Quique ya tiene un tamaño de 12 mil personas y lo vemos lleno en la final hoy es pero bueno en una ciudad que hay cuatro millones de habitantes estoy de acuerdo contigo no, no sabe Junior que hablando ya del Clásico Mundial porque estamos cerca del Clásico a unos meses el próximo mes de marzo Cuba puso en marcha sus entrenamientos con mira el Clásico Mundial ya están preparándose los cubanos ya están en sus prácticas oye pues iniciaron con mucho tiempo mucho tiempo de antes diríamos hasta del mes donde se va a celebrar el Clásico Mundial y bueno ahí están ellos interesados con varias figuras ahí que verdad que también del béisbol grande y bueno Cuba siempre es un equipo Junior que a uno le interesa verlo en este tipo de actividades e incluso verdad metidos ahí en varios grupos yo voy a ver en cuál grupo está metido Cuba está de Estados Unidos también en el grupo que están los cubanos porque el de Dominicana que es el grupo de la muerte búscalo ahí búscalo en el grupo está Puerto Rico siempre hay dos equipos duros en el nuestro hay tres hay tres pero Venezuela tiene 0 y 4 históricamente contra República Dominicana en los diferentes enfrentamientos del Clásico Venezuela ha tenido grandes equipos ese 2006 fue un gran equipo un desafío con Dominicana y nosotros le ganamos sin problemas ahí estuvo Carlos Zambrano era un equipazo el que tenía Venezuela y nos enfrentamos en el estadio de Atlanta en esa primera ronda ya en Disney definitivamente que fue nuestro primer partido recuerdo el bulto que se hizo llegando Luis Polonia que llegó fue el último en inscribirse y al final Dominicana salió muy bien de ahí rumbo a Puerto Rico para la segunda ronda ganamos la segunda ronda y cuando viajamos hasta San Diego entonces ahí nos aplicaron la codera nosotros caímos derrotados ante Cuba y luego Japón se llevó ese clásico y se llevó el segundo clásico en el 2009 ya Dominicana eliminado en una primera ronda por primera vez y única ocasión en la historia de estos eventos que se han realizado ya en cuatro ocasiones mira Cuba está en el grupo A ahí está Taipei está Holanda Italia y Panamá como que se ven ellos ahí Cuba está cómodo ahí en ese grupo pero hay que ver el grupo que va a jugar porque Cuba Cuba no hombre es grande pero Cuba el personal que va a estar ahí tal vez no es una cosa y además yo creo que uno no puede subestimar tampoco ningún país porque mira en el grupo nuestro también está Israel y Nicaragua pero recuerden que esto es un clásico en un torneo en el béisbol un equipo pequeño un equipo sin nombre te puede ganar un partido como nada Holanda le ganó dos veces a Dominicana en el 2009 las cosas han cambiado pero ahí está Jordison Prufar hay un buen grupo ahí está el cerrador que está ahora en Boston hay un buen grupo yo creo que como tú señalas ese tipo de eventos que son rápidos cortos donde la preparación no es tanta la que se tiene Cuba comienza temprano porque ellos no tienen compromisos los cubanos no van para Grandes Ligas los que están allá amarrados tú te entendiendo y los que van a estar en Grandes Ligas van a estar entrenando con sus equipos antes de irse con la selección cubana que va a estar en la Florida en ese evento así es el primer partido dominicano frente a Venezuela yo vi una proyección hace unos días de lo que podrían ser ambos lineados y eso está de locura ¿se quiere saber cuáles son los equipos que van a tener más fanaticada en la Florida son tres claro dominicana será uno de esos tres vamos a medir fuerza con los norteamericanos porque aunque estamos en territorio de Estados Unidos dominicana tiene una gran legión allá y los que vamos a viajar pero y los cubanos tú quieres saber si hay muchas en Cuba en Miami que más cubanos hay increíble tanto los que nacen en Estados Unidos descendientes cubanos como los que llegan a la isla a través de un bote que le dan asilo político y de todo o sea Cuba va a tener mucha gente ahí en ese evento yo soy de los que piensan que la serie del Caribe debe también llevarse de nuevo a Cuba a Miami a Miami que se hizo y fue exitoso bueno ayer se jugó en San Pedro de Macorís lo que fue el cuarto partido de la serie final del béisbol dominicano Licey salió otra vez con un buen picheo estuvo abriendo ese partido Brooks Hall por el equipo de los Tigres y lanzó un partidazo ha sido una constante ha sido uno de los lanzadores más consistentes durante todo el torneo y ayer abrió las puertas al equipo de Licey por ese partido y ese caballero Junior otra vez se fue para la calle Jorge Alfaro el colombiano que hace también unos días consiguió un contrato de Liga Menor con el equipo de los Mediarroas de Boston si parece que quiere él está en Grandes Ligas hace 6 años que está jugando siempre en las mayores es un tipo que viene batiendo 244 pero ha tenido una vitrina excelente ayer abrió con cuadrangular para poner a los Tigres una por cero y después de ahí remolcó otra y ahí vino un doble y después Sergi conectó para remolcar la tercera Victoria Azul vamos a recordar que esta información como hemos hablado hace ratito de los Tigres Victoria número 3 le falta una no han llegado están cerca mucho más que las estrellas que ganaron su primer juego al igual que el año pasado y que se han quedado cortos después de entonces agradecer a Herrera Meat Market que está en Lawrence Massachusetts en el 775 de Access Street ahí está Herrera Meat Market abrazo muy fuerte para todo el personal de esta esta empresa Herrera Meat Market Mayer Herrera abierto desde las 8 de la mañana siempre organizado todo lo que usted necesite para su hogar además los precios las atenciones la calidad la carnicería y yo debo recordar que además puede enviar tus envíos puedes mandar el dinero el billete hacia la República Dominicana por supuesto con nosotros en Herrera Meat Market nuestro buen amigo Mayer Herrera siempre pendiente de cada uno de nosotros Victoria Azul ¿tú crees que termina la serie hoy? yo creo que sí creo que sí incluso de antes de iniciar la serie te decía que para mí yo pensé que se iba a jugar 6 juegos pero bueno 5 si termina hoy terminaría en 5 otra vergüenza grande para estrellas una gran vergüenza ganar el primer partido y ya y no aparecer jamás back to back porque pasó el año pasado porque por ejemplo Gigantes fue una final y desgraciadamente nos regresaron de un 3-1 algo que no había ocurrido más que una vez pero el año siguiente fuimos a la final y no nos regresaron no le entramos de una vez entonces Estrella fue la víctima del año pasado ganando su primer partido en su casa pero después no vieron otro más si eso vuelve a ocurrir es lo que yo me refiero una parte de vergüenza deportiva porque el fanático estrellista tú puedes decirme que es el más fiel yo lo creo con tantos años que no gana y sigue apoyando de manera correcta pero eso no es fácil el sufrimiento el dolor que tiene un fanático dos finales consecutivos no 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 esa vaina es un trauma algo similar al año pasado fue que Estrellas la temporada pasada ganaron los últimos 6 partidos de Ron Robbins ganaron el primero de la final y luego de ahí no aparecieron este año ganaron los últimos de Ron Robbins los últimos 5 ganaron el primero de la final y ya usted sabe vamos a ver los partidos de hoy o el partido de hoy solamente hay uno se va a jugar en la capital y debe estar a casa llena porque los fanáticos de los tigres están pensando en el campeonato el campeonato a nombre de Selfie Motors tu dealer de confianza en la presidente Antonio Guzmán Fernández en la salida a Santo Domingo Selfie Motors carro la jipeta la camioneta estamos para servirle en Selfie Motors y entonces también a nombre de Medilat Medilat laboratorio clínico médico avanzado la prueba del COVID estamos hablando de la radiografía estamos hablando de la tomografía y también el estudio que normalmente tenemos que hacer en Santiago que es una resonancia magnética cuando yo les estoy hablando de Medilat estamos en la presidente Antonio Guzmán Fernández en la salida a Santo Domingo y también estamos en Bonao nuestra principal está en Bonao y San Francisco de Macorís miren antes de meternos de cabeza en esto de la la visita de Golden State Warriors a la Casa Blanca Ricky pero San Francisco escuché estando en la en el Ministerio de Deportes ayer escuché a un buen amigo que tiene información de primer plano allá que hay dos techados aprobados y que solamente se espera que lleguen los cuartos en febrero para el desembolso al ingeniero uno se va a hacer en el club Máximo Gómez el famoso techado de Máximo Gómez que nosotros fuimos de los que tenía una pancarta y salimos a la calle a buscar los problemas con gente porque en ese momento no fue buen visto eso porque el partido de gobierno era el PLD y el PLD eran los jefes de Máximo Gómez eso es lo que es eso y tuvimos que salir a pedirle al Estado Dominicano en ese momento que construya el Máximo Gómez que haga un techado por allá al final al final no se pudo construir no se ha podido comenzar ni siquiera pero ya la aprobación de parte del presidente Luis Abinader en sus primeros dos años ha llegado y ahora esperamos que se cumpla la construcción por un valor sobre 62 millones de pesos que tiene el presupuesto el otro es en las Guaranas escuché que será en la cancha de Aguas Vivas en las Guaranas hay otro multiuso aprobado que bueno no hay mejor noticia que eso y después vamos a seguir después de tanto tiempo que tenemos pidiendo vamos a seguir un pechado más de 20 años tenemos aquí en San Francisco exigiendo no 19 años tiene San Martín que lo hizo Hipólito y después de ahí nos vemos ahorita más nunca jamás ni nunca a correr los leyes tenemos y tanto que hablan de Hipólito que Hipólito este Hipólito aquello yo siempre digo algo no es tanto el presidente de turno no 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 porque para un presidente 62 millones de pesos para una obra eso depende de sus funcionarios cuando el funcionario funciona y realmente tiene una conexión credibilidad con el con el primer mandatario y con el organismo central de su partido eso no puede fallar porque son necesidades deporte no pero pero ven acá entonces dependiendo del funcionario del político que lleva el mensaje al palacio del presidente a la casa presidencial esa vaina debió estar hecha que hace rato pero nosotros no hemos tenido esa bendición de Dios buenas tardes buenas Julio soy yo de nuevo mira yo estoy de este barrio de Aguaviva yo me estoy en este club practicando el club de fuerza joven José Adame me da práctica a mí oh pero José Adame es el voleibolista José Adame es el voleibolista principal de las Guaranas y Mario está dando práctica todavía Mario está en Estados Unidos José Adame fue el jugador de la posición de salida del país número uno por varios años sí claro junto a Héctor Romero yo en bajo seco Mario Echeguel Águila me daba práctica a mí de Santa Ana a mí Freddy Castillo entonces yo fui selección está bien claro que tú fuiste espérate espérate claro que tú estás hablando selección oye dime de Patricio Patricio dime de él se fue ah se me fue hablando que fue selección que fue selección si tú lo dejas hablar termina diciéndote que tú en la que se yo te dice estate tranquilo estate tranquilo tenemos que hacer otra pausa pero antes señores el equipo de Golden State estuvo visitando la Casa Blanca ayer al presidente Joe Biden es importante eso pero ven acá el primer mandatario de los Estados Unidos de América dice Stenban Gundy fue ex dirigente de la NBA de varios equipos que Stephen Curry tiene 10 años siendo el mejor atleta de la NBA dice Stenban Gundy no lo estoy diciendo yo si tú me lo preguntas digo que está que está equivocado no es posible que ninguna figura en 10 años haya sido mejor que Lebron yo no sé cómo lo está mirando ahora en los últimos 5 últimos 4 tú me puedes mencionar al que tú quieras y en los primeros 7 de esos 10 Kevin Durant tuvo luces en 1 y 2 años cuando estuvo en Golden State y luego de ahí que se vio soberbio el tipo pero Lebron no no puede ningún atleta en los últimos 10 años haber tenido mejor éxito en cualquiera de las facetas que Lebron eso es mentira debe ser por ahí el segundo verdad ahí sí pero de primero yo tampoco creo pero la popularidad como de este muchacho como que cada día como que aumenta además son 20 claro en eso sí porque además son 20 años de Lebron en la liga ya 20 años de Lebron con 39 años de edad ya cumplido en diciembre 38 eso no es fácil cogiendo tabla eso no es fácil y aún así lo vemos con 40 puntos y 38 como que nada lo que le falta a Lebron es ya para que tú puedas decir se unió a Karen hace unos días es sobrepasar ya pasarle a Karim en los puntos le faltan menos de 500 puntos terminar como el número 1 en la longevidad que él tiene 20 años jugando va a anotar 38.500 puntos entonces ahí sí es lo que le falta pero después obviamente ya Lebron dio lo que iba a dar entonces Golden State tenemos algo de eso tú sabes lo que dicen los fanáticos de verdad de Lebron porque hay fanáticos que llegaron ahorita los fanáticos de verdad dicen coño pero el que está viejo y mira lo que está haciendo y todavía sí y eso es verdad a su edad a su físico en el tiempo de la liga lo que él está haciendo es impresionante pero ya hay muchísimos carajitos lo que normalmente la gente lo usaba como un escudo para comparar la NBA de ahora con la de antes que decían que ahora hay más atletas eso es lo que está perjudicando a Lebron esos carajitos que andan volando a ciento y pico en la cancha tú sacas a Russell Westbrook que es loco de la banca y te hace un triple doble es líder en triple doble de la banca y líder en triple doble de la banca otro carajito como tú dices como Jack Moran no, ese andalon que andale la pelota a todo el mundo lo que él tiene es que es muy bocón a veces como que se pasa es que lo viste de eso es que bueno que hable eso no es nada ahí estuvo también Stephen Curry Jr. dando unas palabras ahí parecía el tipo un político de Andrew Wiggins y también estuvo el locotrón ahí ese era el hermano de uno que nosotros trajimos aquí sí sabes que yo confundí el nombre Nicola Wiggins yo confundí el nombre dije Nick Wiggins saludó a Steph que Steph habló en nombre de su equipo sí el rubito habló ahí con el estuvo Draymond Green también con el número uno de del mundo presidente de Estados Unidos es el hombre más importante del mundo algunos me dirán que el papa otros me dirán que el presidente de Rusia y otro que el de Cuba porque es el revolucionario pero el más el más importante es ese que está ese que controla todo lo que él quiera es mentira dicen los carajitos ¿eh? ya usted sabe ¿cuántos dominicanos tú estás escuchando que quieren ir para Rusia? que quieren ir para Cuba que se van por México y que para allá no, no, no que agregan su vida para llegar allá es para Estados Unidos con ellos usa la vuelta tal vez yo estoy equivocado porque como yo no tengo cultura europea he ido muy poco y otra vez he ido dos veces aquí pero yo digo eso por lo que observo de los demás la mayoría terminan pensando y este señor que no es de mi simpatía porque cuando tú estudias mucho la historia de Norteamérica este hombre está haciendo cosas que realmente se la está permitiendo el poder que tiene como primer manatario norteamericano pero abrir las fronteras siéndote honesto es una locura es una locura y lo está mostrando el congreso de los Estados Unidos que ya él detuvo precisamente por eso se acabaron ya los mexicanos por lo menos por ahora está detenido algo que pensábamos que iba a estar hasta junio porque él no tiene que hacer eso lo que tiene que avisar la gente y evitarle ese trote que está cociendo la gente de irse que yo estoy de acuerdo que se vayan si aquí váyanse a trabajar y mejoren su familia yo estoy de acuerdo pero denle la visa a la gente bajen un poquito los estándares la los requisitos y hay que darle visa a la gente que se pueda ir tranquilo y que no los engañen visas de trabajo que los norteamericanos necesitan empleo bueno ponen la visa de trabajo a la gente no le hagan que le engañen y que entren ilegalmente es un negocio todo y un vámonos entonces nos quedamos aquí tenemos poco tiempo pero también tenemos los nuestros segundos bloques de comerciales yo quiero recordar que la gigante meat market con el permiso de riquelmi rosario gigante meat market está en lawrence y por supuesto es la más grande allá y tenemos dos sucursales nuestra principal en el 139 park street ahí estamos para servirle ahí está mi amigo chiqui mi hermano chiqui junto a sandy que por supuesto viven observando todo para la mejoría y la venta de la mercancía de primera necesidad por supuesto hablamos de la gigante de lawrence en cualquiera de las áreas también una carnicería gigante ahí está el personal muchas gracias abrazo fuerte mira mil años de experiencia en ese personal que estaba diciéndole adiós a usted y chiqui que está en la puerta siempre está pendiente de sus de sus clientes y sus amigos y relacionados abrazo muy fuerte a todos en la gigante meat market en lawrence massachusetts bueno vamos entonces a hablar de nba señor director lo que pasó en la jornada de anoche en el mejor baloncesto del mundo propósito junior me llega a la mente ahora lo que pasó en baragona señor tía no sé si tú te enteraste un escenario horrible horrible lo que pasó en el polideportivo de baragona pero bueno ojalá no se vuelva a repetir eso debemos cuidar nuestras instalaciones deportivas que tanto nos cuestan a nosotros de lo que estábamos hablando hace unos minutos ahí está san antonio que le ganó 106-98 al equipo de brooklyn net fue uno de los partidos en la jornada de ayer en el mejor baloncesto del mundo también ganó ahí el equipo de milwaukee 130-122 le ganaron ahí al combinado de atlanta 37 puntos ahí el jugador más destacado eso es ya una constante incluso todos los días tenemos jugadores de 40-50 puntos en la nba ya eso es algo totalmente normal también tenemos otros resultados ahí está el equipo de filadelfia 120-110 le ganaron ahí al equipo de los ángeles clippers y ahí está lo que yo le decía 41 puntos ese es joel envid 41 puntos para él en ese partido juniors vemos todos los destacados diariamente son más de 40 puntos en la nba y también en otros resultados si lo tenemos por ahí señor director de lo que pasó anoche solamente son eso lo que pasó anoche en el mejor baloncesto del mundo en la nba donde los ángeles lakers vamos ya más de la mitad de la serie regular y como que los lakers no encuentran la fórmula no encuentran la constitución los lakers en conferencia de equipos son 13 o 12 no en menos de ahí 13 o 12 y son 15 o sea que ni play van a llegar otra vez bueno están teniendo una en mucho nivel también pero están teniendo un complicado torneo los lakers por la lesión de Anthony David la gente siempre vive diciendo bueno pero si Anthony David no está Lebron bueno porque el equipo está diseñado para que estén los dos no para que esté uno o para que esté el otro entonces le exigen mucho a Lebron con la ausencia de Anthony Davis que no es nada fácil lo mismo cuando no está Lebron Anthony Davis puede sobrevivir con ese equipo pero no es lo mismo no es lo mismo entonces castigar a Lebron no pero los lakers están teniendo problemas para ganar cree que Lebron no vuelve a ganar a ver un anillo puede ser porque ya la NBA tiene facilidades de contratar jugadores que antes era impensable verlos juntos ya es un relajo entonces pero él necesita más grupo diferente para ganar con el grupo que tiene están teniendo un mal torneo rumbo a quedarse ni a play entonces sería si es 2 3 no ellos buscan la vuelta imposible ellos buscan la vuelta imposiblemente Lebron es una figura enormemente importante del baloncesto internacional bueno así tenemos que irnos entonces mira Ricky hoy la asociación de baloncesto de la provincia de Duarte está convocando a una reunión para fijar la fecha de las nuevas elecciones las próximas elecciones de un comité ejecutivo Otto Conce no aspira está está en la en la disposición de apoyar a Oscar García que no se ha presentado oficialmente pero es el candidato de la plancha la continuidad de lo que se está haciendo ¿no? y bueno pues tiene buen coro tiene buen grupo prácticamente el comité ejecutivo va a tener algunas figuras nuevas en el mismo cambio de posición el caso de Oscar y de Otto van a cambiar sus funciones no va a estar como presidente el otro estará en otras cosas y vamos a ver que sale de aquí y habrá otra plancha habrá otro otro candidato del otro lado al cual también le deseamos suerte porque definitivamente lo que vamos a tener es una fiesta democrática no 100% de acuerdo pero un gran por ciento va a estar apoyando a Oscar García este programa fue presentado por Asociación Duarte adaptados a tus necesidades ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!